Buenas noches, cortes y caos en distintas rutas de la provincia. Ocurrió en la semana, termina con protestas distribuidas en distintos puntos, por ejemplo en la capital. Vecinos reclamaron porque hace una semana que no tienen agua y cortaron la avenida Juan B. Justo. En el sur de la provincia, vecinos y choferes de autos rurales cortaron la nueva traza de la ruta 38 por el mal estado de las rutas provinciales. Ayer fue otra jornada de conflicto con los feriantes que en algún momento estuvieron en Villa Luján. A primera hora de la mañana de ayer cortaron el ingreso a Plaza Independencia porque no los dejaban trabajar en Campo Norte. Pero luego una promesa de caza de gobierno desactivó el conflicto por el momento. Ayer por la tarde se pudo observar un movimiento intenso, más que el habitual en la estación terminal de ómnibus de nuestra ciudad. No solamente destinos fuera de la provincia como Córdoba, Buenos Aires o Catamarca fueron los más elegidos por los tucumanos, sino también los valles calchaquíes. Para seguir informados, sigan por el 8. Los esperamos el próximo lunes en nuestras dos ediciones a las 13 y a las 20. Muchas gracias.